Muchas gracias por acompañarnos de Nueva Cuenta en Súmados, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos y más importantes para usted, su familia y su comunidad. Hoy vamos a hablar de un método, un tratamiento, una de las corrientes del pensamiento psicológico más en boga en los últimos tiempos que se llama logoterapia y estamos con una logoterapeuta, una experta en esta disciplina y es para mí un verdadero honor, un gusto enorme recibir en este estudio a Guadalupe Virginia Sánchez Morfín. Gracias Sara, gracias. Virginia Sánchez Morfín para servirles, es un honor para mí estar ante las cámaras pero sobre todo estar con Araceli que es un ser de otro planeta, de cultura, de tratable, de ser humano lindo. Es logoterapeuta de nacimiento. Gracias querida. Vamos a hablar de este fundador, Viktor Frankl, este psiquiatra que viene de la tercera o cuarta escuela de Viena después de Sigmund Freud, que judío vio cómo le quitaban su dignidad, bueno, le quitaban su libertad, le quitaron su consultorio, sus bienes y vio desaparecer a su familia en los campos de concentración. Exactamente él fue en el inicio de sus estudios, fue compañero de Sigmund Freud, pero se dividieron las filosofías, por ejemplo una muy fuerte en la que se basa Sigmund Freud es que infancia es destino y Viktor Frankl tomó otro camino después de cuatro campos de concentración que estuvo, ahí puso en práctica la rama de la psicología que es la rama humanista llamada logoterapia. Fundada por él. Fundada por él y en esos campos en uno de ellos vio matar a su esposa embarazada y en otro vio matar a sus padres. Esto está como para quitarle a cualquiera pues las ganas de seguir viviendo, ¿no? Te quitan la libertad, te estigmatizan por tu raza, por tu religión, por tu pertenencia a una etnia, a una comunidad, te sacan de tu lugar de trabajo y de vivienda, te quitan todos tus bienes, ves morir a tu mujer embarazada, es decir, a tu familia y a tus padres. Y hasta donde tengo entendido mientras este hombre escribía, el hombre en busca de sentido, él buscaba el sentido de su propia vida y se imaginaba a sí mismo en un gran teatro, sobre un escenario, con luces, con micrófonos, hablando de cómo sobrevivió emocionalmente a los campos de concentración. ¿Es verdad? Es verdad, de hecho él como empieza, es el inicio de su libro, en los campos escribía en papeles chiquititos, porque le costaba la vida, sí lo veían escribiendo algo, entonces en papeles chiquititos, iba escribiendo las reacciones de otras personas, que por ejemplo, mejor antes de que los mataran o los llevaran a las cámaras, mejor ellos se lanzaban contra las bardas con púas, entonces él iba escribiendo las reacciones y muchas veces después de que él hablaba con ellos. Entonces, de todo eso que es real, él no lo supo, pero a mí por ejemplo, y a miles de personas les cambió la vida, porque lo primero que piensa uno es, si él pudo salir con esa actitud positiva y tan humanista, después de lo que vivió, pues entonces, ¿por qué no puedo yo, no? Y por qué no a la vez poder, no ayudar, sino nada más guiar un poquito a otras personas. La logoterapia básicamente se basa en, mi sentido de vida es ayudar a encontrar el tuyo. Y en eso estoy desde hace años y dando terapia. Además, tú eres educadora, tú estudiaste y tú dirigiste una escuela Montessori. Tuve una escuela Montessori 10 años, después me dediqué a eventos corporativos, lo cual todavía está a la fecha, pero sí, a donde más me dedico es, y en esta época mucha gente está necesitando, a lo mejor desde mí misma, la logoterapia y el ser escuchado y no el decirles qué hagan. Bueno, les voy a explicar, voy a tratar de ser muy concreta, la diferencia entre psicología tal cual y logoterapia. Hace años, mi hija tenía un compañero de la universidad que a todos lados iba con nosotros, un muchacho guapo, positivo, jamás lo vi deprimido, etc. Total, un día, después de dos, tres años, yo iba, se desaparece él, como dos meses no vuelve a aparecer. Pues yo, por respeto, no pregunto de qué fue de este niño o a dónde está o por qué no viene. Y un día yo llegaba de trabajar y me dice mi hija, oye, no llegues a la casa, porque aquí está él, le vamos a poner de nombre Sergio, aquí está Sergio y está muy borracho y no quiere que lo veas así. ¿Pero cómo que está borracho si él nunca tomó? No, pero está borracho porque está viviendo algo, una situación muy, muy dura. Está viviendo de que se dio cuenta de que está enamorado y está dispuesto a dejar todo por casarse con una mujer 35 años mayor que él y con SIDA. Entonces, bueno, yo hice tiempo, no llegué por respeto a él, ya se va a la una de la mañana y aparece otra vez a los dos días y le dice a mi hija, la verdad es que te mentí, no es cierto lo de la señora, no me lleva 35 años, me di cuenta que soy gay, pero en mi casa no lo van a aceptar. Bueno, no me di cuenta, reconozco, porque esto es una condición humana, es una condición de la naturaleza. Él como lo explicaba, es que de pronto en las reuniones, en los antros, en todo, de pronto se empezó a dar cuenta de que ya no volteaba a ver a las chicas, sino a los chicos. Entonces, como que ahí, y él empezó a aceptarlo. Entonces, yo le digo a mi hija, pues, hay confianza, dile que si quiere, no es para regañarlo, que yo hable con él. La propuesta de él, que se me hizo durísima, a mi hija era, te vengo a proponer que nos casemos y tú vives con tu novio, que ya tenía ella, y yo con mi galán, y vivimos los cuatro juntos, pero ante el mundo, tú y yo nos vamos a casar. De eso que dice uno, no es posible que tengan que vivir eso. Pero ahí no acaba la historia. Va a haber un psicólogo, y ese psicólogo, ahí viene parte de la diferencia, no digo que sean todos, ese psicólogo, a la segunda vez que lo visita, le dice, tienes que llegar a tu casa, y vives con tu mamá, ¿verdad? Sí. Bueno, tienes que llegar a tu casa y decirle a tu mamá que eres gay, y quién es tu pareja, un ejecutivo de una compañía transnacional. Llega este muchacho a su casa, le dice a la mamá, oye, siéntate en la sala, vamos a tomar un café, se lo dice, hecho real. Va la mamá a la cocina, regresa con una pistola, se para enfrente y se da un tiro, y cae muerta en los ojos del hijo. Entonces... O sea, ya el hijo ya le había compartido su condición. En ese instante, y ella le dijo, voy por un café a la cocina. Ajá. Y lo que hizo fue ir por una pistola que ella tenía en la cocina, se para enfrente... Como quien tiene algo por si se llega a ofrecer. Así fue. Entonces, este muchacho más o menos lo ha superado de esto hace como 20 años, pero para mí es un ejemplo de la diferencia. Repito, no todos los psicólogos o psiquiatras son igual, pero como que no se involucran en el entorno, en la vida de cada persona. Diferencia de la logoterapia, que es humanista, es hacer que la persona... No uno, uno no los guía ni le dice, tienes que hacer tal cosa. A base de preguntas, que se llama diálogo socrático, nada más la persona se va rescatando a sí misma. A base de preguntas que uno le va haciendo. Esa es la diferencia. Que a mí, en lo personal, me marcó a vida. Y creo, no yo, sino la logoterapia a través de varias... O de muchas sesiones que he tenido con diferentes personas, les ha cambiado la vida. ¿Quién está atrás de esto? Víctor Frank. A ver, Vicky, vamos a ubicarnos en esta circunstancia. Todos tenemos problemas. No hay nadie que yo conozca, que yo sepa de la historia del mundo entero, que viva sin conflictos interiores, que enfrente retos difíciles, discapacidades diversas, desventajas frente al mundo. Pero pocas personas se animan a pedir ayuda fuera de su círculo más cercano. Antes, pues, había ministros de las religiones que uno profesaba, que siempre estaban como dispuestos a hablar con las personas, con sus feligreses. Hoy en día, cada vez es más difícil que en el entorno más cercano haya un profesor con tiempo disponible, un director de escuela, un confesor, un director de cuestiones de tipo emocional o psicológico. Ahora hay, por fortuna, expertos en psicología. Y dentro de estas ramas de la psicología, la logoterapia. Entonces, tú me dices que el logoterapeuta no le indica a su paciente o a la persona que va a verlo cuál es lo que tiene que hacer, sino le plantea una serie de técnicas o de mecanismos, estrategias para conocerse mejor, definir su situación y tomar una decisión. ¿Es verdad? Así es. Vamos a suponer que es el caso tuyo y mío. Sí. Yo no te voy a decir, haz esto o ya has probado esto, etcétera, sino yo nada más voy a decir, por ejemplo, una pregunta al aire. Dice, ¿cómo te imaginas tu vida dentro de cinco años? Ah, pues así, así. Entonces, yo hago la siguiente pregunta. ¿Y cómo? ¿Qué puedes hacer para lograrla? ¿Qué puedes hacer para llegar a esa meta que tienes? Esto y esto y esto. Ok. ¿Qué pasos tienes que dar? ¿Qué pasos? Pero yo no le estoy diciendo, paso uno, esto, paso dos, sino la misma persona va rescatando porque las respuestas las tenemos dentro de uno mismo. Y lo principal que se le recomienda a alguien, que de veras, para mí es más que la Biblia, a lo mejor se va a enojar alguna gente, pero el libro de Víctor Frank, que es un bestseller desde hace muchísimo, es El hombre en busca de sentido. Y ahí no es un libro técnico, ahí relata su vida y ahí relata cómo fue cambiando su, este, pues fue cambiando incluso su propio destino y sus propias vivencias convirtiéndolas a positivas. Y con base en este libro se ha desarrollado una serie de talleres, de conferencias, de, pues, escuelas como donde tú trabajaste, ¿no? Cuando tú estudiaste y te formaste como logoterapeuta. Bueno, con estas ideas nos vamos a ir a una pequeña pausa. Por favor, usted no se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Suma 2. Estamos en la muy grata compañía de Virginia Sánchez Morfín, logoterapeuta, que, bueno, es una experta en esta corriente de la psicología humanista llamada Logoterapia, fundada por Viktor Frankl en el siglo XX, después de que este médico judío austríaco fuera prisionero de cuatro campos de concentración y perdiera a su familia su consulta, sus bienes y su libertad. Finalmente fue liberado, por fin, cuando estuvo a punto, ya estaba a punto de terminarse la guerra, ¿verdad? Y él pudo reconstruir todo aquello que había perdido. Y yo creo que no hay una condición humana más terrible que la que él vivió, ¿no? ¿Es verdad? Totalmente. Y lo que es, bueno, todo en su vida es admirable. Pero entre otras cosas, exactamente, o sea, todo lo que él vivió, pues se puede decir que fue por los alemanes y donde más éxito tuvo su filosofía o su sentido de vida y donde más lo solicitaban, hasta el último de sus días, era en Alemania, después de eso. Entonces, ese es otro ejemplo, ¿no? Sí, muy valioso, muy interesante. Vicky, con tu experiencia de muchos años como logoterapeuta y con tu experiencia de vida, de persona que me consta ha vivido la vida intensamente y ha obtenido aprendizajes, lecciones que además transmites de una manera muy inteligente. con toda esta experiencia, ¿puedes decirnos qué le recomendarías a una persona que está pasando por un mal momento? Vamos a decir una depresión, desempleo, viudez, duelo, para resolver o tratar de resolver en primera instancia sus problemas que enfrenta antes de ir al terapeuta. Bueno, pues sería en plan de conversación de amigos, darle algunos tips, indicaciones muy sencillos, como por ejemplo algo que de veras es milagroso y que se los recomiendo a en cualquier momento uno a una hoja en blanco, le pone una línea a la mitad, quedan dos columnas y le pone acá, pueden ser mil títulos, acá le pone uno el título de qué sí tengo y qué no tengo y esa hoja la va contestando uno mismo, la puede romper, quemar al último. Eso como es, no tiene uno que fingir, que mentir, que inventar, si no es para uno, entonces se va concientizando y se va haciendo por lo regular más grande lo que sí tengo que lo que no tengo. Entonces, como que la persona empieza a no ver tan drástica la situación que está viviendo. Esa es una que es infalible. Otra que es mucho de la mente, es los sentimientos empiezan en la mente. Entonces, que no se deje uno pensar. Hay una técnica de lo más simple que es astirrisoria. Cuando uno empieza a tener pensamientos trágicos que le causan angustia, que le causan temor, desasosiego, puede uno rezar un padre nuestro, aplaudir una vez automático o decirse solo una frase en voz alta. automático es cortar el pensamiento y no dejarlo seguir adelante porque sí se va convirtiendo en ese sentimiento que queremos evitar o que queremos sacar de nosotros. Vamos a decir que el pensamiento, o sea, estoy muy solo, no tengo a nadie. ¿Qué otra frase puede contrarrestarlo? ¿Sobre esa misma idea o otra idea? Sí, lo que tú quieras. Está la persona, se siente sola. Sobre esa, por ejemplo, vamos a seguir tu indicación, tu idea. Si nos basamos en la hoja, ¿qué sí tengo, qué no tengo? Si empieza a decir, bueno, sí tengo, está muy lejos, pero tengo un hermano. Bueno, como cuenta, ya hay un renglón que se llenó. Bueno, este, vámonos a llenar primero la de qué sí tengo. Pues tengo un perro que me acompaña desde, a lo mejor de momento uno lo minimiza todo eso que sí tiene. Tengo salud, tengo, pues tengo, tengo casa, tengo comida, tengo amigos, que eso es vital. Entonces, si uno empieza a hacer ese listado, de veras que es mágico y como que dice uno, bueno, creo que es más lo que sí tengo que lo que no tengo. Ese, 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 en cualquier situación de la vida, de veras es recomendable y mágico esa hoja con una línea a la mitad. La contabilidad de la vida, ¿no? Bueno, en el debe y el haber. Vamos a decir, en lo que no tengo muchas veces lo que hay son deseos. No son necesidades fundamentales sin las cuales no puedes vivir. Son deseos. Yo quisiera tener, pues, un coche mejor. Yo quisiera tener una casa con suficiente espacio para toda mi familia. Yo quisiera viajar. Pero eso se puede convertir en metas, en alicientes, en estímulos. Totalmente. Totalmente. O muchas veces es, pues, sí, quiero ir a Bora Bora, que es mi sueño por decir algo, o a Suiza. O sea, este, ahí vendría, pero hace 10 años estuve ya ahí. Entonces, de ahí puede uno mismo y sacar conclusiones. Tal vez no pueda volver, pero fue un privilegio que muchos no tienen haber estado. Entonces, sí he tenido eso, sí he tenido lo que ahorita estoy deseando y por lo que me estoy deprimiendo y sintiendo hasta desesperación por no volver a tener. Pues, lo puedo voltear a, pero que sí tuve y que sí he tenido. ¿Y por qué no lo voy a volver a tener? Si el otro día veíamos un caso que una persona para ir a hacer mate en Suiza ahorró y se tardó 20 años y lo logró. Yo le hice una pregunta, si nada más te quedara un viaje en tu vida presente y futura, ¿a dónde irías a hacer mate? Pero ya eso es imposible, te tardaste 20 años, pues yo creo que tienes vida todavía para otros 5 o 10 y va a llegar, va a llegar mientras la persona no diga ya deje de luchar y no se dé por vencida. Vicky, entonces lo que tú hablas tiene que ver con volver a poner los pies sobre la tierra, ubicarse en la realidad que nos rodea, definirse a sí mismo como un sujeto en un momento histórico definido, preciso, y con ello pues volver a hacer este cálculo de todo lo que está en mi haber, ¿verdad? Ahora, lo que está en el deseo, ¿puede para ti convertirse en metas a lograr a mediano y largo plazo? ¿Qué recomiendas en ese sentido? Es que ahí sí puede convertirse en metas, pero también se puede convertir en obsesión. Cuando se convierte en obsesión, empieza a dejar de verse este lado de que sí tuve, que sí he tenido, que sí tengo. Entonces, es tratar de con preguntas a esa persona que cambie de aquí para acá y ver que mientras hay vida, hay posibilidad. Vicky, ¿qué es la percepción para ti? ¿Percepción es la verdad, como se dice? ¿O lo más importante es los hechos objetivos y reales, contables, medibles, tangibles? Yo creo que la palabra, puedo estar equivocada para mi percepción, es lo que ha existido, lo que puede existir, lo que percibo como que sí es factible. ¿Y cómo lo percibo? Tal vez en vivencias propias o, si no las he tenido yo, ah, pues conozco a mi vecino que salió de una depresión de año y medio que quería suicidarse y ahora es el hombre más feliz, ahora viaja, ahora tiene carro, etc. Entonces, yo tomo esos ejemplos de que por qué he sido tipo Víctor Frank, por qué si esa persona sí pudo, yo no. Entonces, empiezo a percibir como otros caminos que sí son muy viables para cualquiera lograr un objetivo. Entonces, la percepción también está, digamos, en la capacidad que tiene el ser humano de darse cuenta de este panorama un poco más amplio. Exactamente, exactamente. Que le rodea. De no encasillarse y encerrarse en, soy víctima, ¿cómo sufro? Ya nunca voy a tener nada, a mí me va de lo peor. Pues nada más volteando un poquito. Y esas actitudes, soy víctima, ¿cómo sufro? ¿Puede ser una especie de corriente de pensamiento familiar o del grupo de pertenencia? Puede ser todo eso y muchas veces es cuando no se cumple rápido una meta que uno, pues tenía fijada para el próximo fin de semana, voy a hacer esto y esto y esto, ya arreglé todo. Esa persona muchas veces se frustra y la frustración acaba en enojo y acaba hasta en depresión. En vez de decir, ok, no lo logré para este fin de semana, pero tengo vida, ¿por qué no programarlo para el que sigue? En vez de centrarse en la frustración, volvemos, tal vez la hojita, ¿qué sí puedo hacer para que se convierta en realidad y no se quede en frustración? En este momento que hemos vivido ya es una pandemia muy dura, muy prolongada y donde ha habido de todo tipo de pérdidas, incluyendo pérdidas humanas de personas cercanas a nosotros. ¿Qué recomiendas tú, por ejemplo, a los padres de familia, Vicky, para que tengan la capacidad de volver a motivar a sus hijos a creer en el mañana, en el futuro? Muy buena pregunta. Yo creo que aquí hay varias respuestas. Una, que antes de la pandemia se había perdido el sentido de familia. Yo creo que en un porcentaje muy, muy alto, la convivencia, y no necesariamente porque alguien sea mal padre o mal madre, pero pues que la mujer trabaja, que la mujer estudia, que también aporta algo de la economía de esa casa. Los hijos se van sintiendo que esa es la vida, como nada más ellos y de vez en cuando que el papá les fije normas o les dé una opinión y nada más. Yo creo que esta es una súper oportunidad para volver a reconstituir o reconstruir las familias de hace a lo mejor dos generaciones y el diálogo, el diálogo con los hijos que no nada más sea de corrección como está haciendo porque uno llega harto de problemas, de cansancio del trabajo y nada más es ¿por qué no has hecho tu tarea? O todo, todo ya no con diálogo, sino en tono de regaño. Aquí ya vuelve a haber la oportunidad porque ya hay el tiempo de diálogo y de juegos que ya se han perdido, hasta de mesa, juegos simples como lotería, etcétera, etcétera. Esto es una oportunidad, no es una desgracia. Una muy rápida pregunta. ¿Relación del arte, la creatividad y la cultura con la logoterapia? Yo creo que es una herramienta porque en primera para dedicarse uno al arte tiene que tener, además del don, o irlo aprendiendo desde tomar clases, lo cual va a uno estar ocupado, y a centrar su mente y su tiempo en crear una obra. Eso, lo que hablábamos al principio, va a distraer ese pensamiento trágico y lo va a convertir en arte. Y a la vez eso es toda una terapia también, dedicarse a la escultura, al bordado hay gente todavía que lo hace, a la pintura, etcétera. Es una herramienta. Muchas gracias. De verdad, un gran placer estar con Virginia Sánchez Morfin. Si quieren comunicarse con ella, si gustan enviarnos un correo electrónico, sería a... Mi correo con todo gusto es g.virginiasdesanchezmdemorfin.com. A sus órdenes para lo que se les ofrezca. Y gracias por la oportunidad. Déjenme un correo a mí, yo se los pongo en comunicación, es Araceli Ardón, es una sola palabra, con minúsculas, sin acento, arroba gmail. Muchas gracias a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión, para que este programa llegue a sus pantallas. Gracias al equipo de Adrián Monroy y a nuestra directora general Claudia Ivonne Hernández, de Radio y Televisión Querétaro. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!